Miami Getaway Popsicle trae para ti la nueva paleta Duel Masters Colecciona las 60 estampas que vienen dentro de los empaques Y vuélvete el amo del duelo Solo con Holanda Popsicle Hola a todos, soy Betty Atómica Soy algo así como un guardián galáctico Ya sabes, defensora del cosmos Es un trabajo muy importante Y que tomo muy en serio Deja de mirarme el cabello Pero no lo hago sola Tengo una gran ayuda Como mi almirante Deji, X5 y Chispa Todos trabajamos para defender El universo de las fuerzas del mal O lo que es lo mismo, de Máximo IQ Betty Atómica El domingo a las 12 por Cartoon Network